Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo se pueden tomar medidas interiores, exteriores, de profundidad, con una sola herramienta. Hoy vamos a medir con el calibre. El calibre es una herramienta de precisión. Es una herramienta que nos va a medir la décima del milímetro e incluso a veces media décima de milímetro. No debemos de guardarlo con las herramientas y los atornilladores por ahí suelto. Tenemos que guardarlo en su estuche original fuera de la caja de herramientas para que no se nos doble y para que no le perdamos la precisión. Para tomar medidas exteriores de una pieza nosotros tomaremos esas bocas grandes. Vamos a ver cuánto mide esta pletina. Esta pletina tiene un espesor de 4 milímetros y tiene una anchura de 20 milímetros. También podemos tomar medidas interiores con estas patas que tiene aquí arriba. Vamos a ver esta medida interior en concreto. Pongo las uñetas y lo voy abriendo hasta que hace tope. Esa medida a tope es la que yo tengo aquí reflejada 19,5 milímetros. En el otro sentido tengo 15,5 milímetros. Quiero conocer la profundidad de un agujero entonces lo que voy a utilizar es esta pata que sale por aquí detrás. Cada vez que yo estoy abriendo también está saliendo una pata. Esta pata apoyada en la propia en el cuerpo del calibre esa pata es la que nos va a decir que se ha estirado hasta el tope qué profundidad es la que tengo. Podemos verlo y la medida la seguimos teniendo en el mismo sitio. Lo que diferencia al calibre de otros elementos de medida más gruesos es el noño que es precisamente lo que os quiero contar. Imaginad que nosotros tenemos 9 milímetros y los dividimos en 10 partes. Cada parte sería 0,9 milímetros. 0,9 por las 10 partes 9 milímetros. Y por otro lado tenemos 10 milímetros divididos en 10 partes. 10 milímetros entre 10 partes cada parte tendrá un milímetro. Enseguida os daréis cuenta que el desfase entre las dos es de 0,1 milímetros. Entre las partes de abajo son 0,1 milímetros más pequeñas que las partes de arriba. Este es el chiste que quiero que veáis. Vamos a ver la primera marca que está a 0,9 milímetros y la queremos alinear con la escala de arriba. Tenemos una medida y para eso nosotros tenemos que mover ese 0,1 milímetros que tiene de menos. Vamos a hacerlo. Ya lo hemos movido. Ahora la primerísima marca la que tenemos a la izquierda es la misma de arriba más 0,1 milímetros. Ahora vamos a fijarnos en la segunda marca. Como la primera la que tiene el número 1 ya está alineada que el desfase entre las dos es de 0,1 milímetros. Volvemos a moverle ese 0,1 que nos falta y al moverlo ya hemos movido dos veces 0,1. Por lo tanto la marca de la izquierda está a 0,2 milímetros desplazada respecto de la primera. Nos fijamos en la tercera marca. La tercera marca respecto de la del dos que está perfectamente alineada tiene un desfase de 0,1. Movemos ese 0,1 milímetro que necesitamos para alinear el 3 y una vez movido como ya habíamos movido 0,2 milímetros ahora nos encontramos que es la medida que teníamos antes más 0,3. Y así sucesivamente nosotros podemos ir moviendo de 0,1 en 0,1 y al final el número de la marca en este caso es el 4 será la medida que teníamos más 0,4 milímetros con respecto a la de arriba. Ese es el valor de nonius. La marca de la izquierda nos dirá qué milímetro tenemos y el numerito del nonius de abajo en su coincidencia con la escala de arriba es el que nos va a decir qué parte, qué proporción de milímetro tenemos que añadir a los milímetros enteros. Bueno, os lo cuento de otra manera. Nosotros para medir cuando abrimos y cuando cerramos una medida arriba en pulgadas, abajo en milímetros. La medida de abajo va abriéndose y va cerrándose y es el 0 el que nos está diciendo cuántos milímetros tenemos. Aunque parezca un 1 son 10 milímetros, 1,5 son 15 milímetros, esto es como está este calibre pintado. Entonces estamos viendo ese 0 que encerrado es 0 contra 0, no hay nada, vamos abriéndolo y vamos viendo los milímetros. De esa medida que nos marca el 0 nosotros tenemos la medida gruesa de cuántos milímetros hay enteros y a partir de ahí es cuando entra en juego la parte de abajo, la del nonio. De ahí sacamos las décimas de milímetro y como hemos dicho antes ninguna parte va a coincidir. ¿Ninguna? No. Es posible que una sí, la de la décima exacta que tenga esa medida. En este caso la medida que tenemos vemos que el 0 pasa del 13, tenemos 13 coma y ahora nos fijamos en las rayitas de abajo a ver cuál coincide y vemos que el 4 coincide perfectamente. Son 13 coma 4 milímetros. ¿Os dais cuenta? No era tan difícil. Así lo vamos a hacer con todas las medidas. Si lo medimos por la boca ancha, por los interiores o por el pie, el nonius lo tenemos para todas esas medidas. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema de la pieza. Nosotros nos fijamos a simple vista de cómo van a ser las referencias para luego ir anotándolas en un papel. No es necesario tomar todas las medidas porque unas se obtienen por diferencia con otras. Al final lo importante es que podamos conocer cada uno de los puntos. No toméis las medidas con prisas. Es mejor hacerlo despacio e ir apuntando cada medida sobre el papel. Por eso a veces tomamos como compañero nuestro café. Ahora sí que podemos empezar a medir. Tomamos las medidas exteriores principales del perfil. 20 milímetros exactos. 20,00. La altura total es 15,55. Y ahora pasamos a medir medidas interiores. Por ejemplo, el diámetro de este agujero, que es el de abajo, el pequeño. El de arriba. Es más grande. Y vamos a medir la profundidad hasta este escalón, hasta este punto. Voy a meter el calibre apoyándome arriba hasta que tropiece ahí. Así sabré qué medida tiene esa profundidad. 8,6 milímetros. Esto mide 8,6 milímetros, pero yo he decidido marcar esta otra medida. Me ha gustado más. Entonces, 9,35 menos 8,6 es el diferencial de esta otra medida. Una es sustracción de la otra. Y ya para culminar, nos falta ver el calibre por detrás. Tenemos una serie de inscripciones que están hechas para hablarnos de las roscas. Cuando nosotros tenemos que mecanizar una rosca, qué medida debemos dejar. Es una especie de pequeña chuleta que tenemos ahí y que a veces nos puede resultar muy útil. La verdad es que cuando se trabaja muy deprisa y en sitios de poca luz, hoy tenemos calibres que ya están a buen precio que hacen que este trabajo sea mucho más rápido. Son los calibres digitales. Tienen defensores y tienen detractores, pero en cuanto a lo que es la precisión de la vista, desde luego que no tienen color. El único detalle es que tienes que tener pilas, pero son calibres con una lectura muy buena. Nos permiten ver directamente la medida que nos da. Simplemente con abrir, cualquier medida tiene una lectura digital instantánea. Nos permite poner un cero para hacer un comparativo en cualquier medida y a continuación comparar cuánto más grande o cuánto más pequeña es una medida que otra. Si comparamos la medida de uno con la del otro, vemos que nos está diciendo lo mismo. Ya habéis visto que fácil es medir con el calibre. Estoy seguro de que le vas a coger el gusto. Si quieres medir alguna pieza, yo aquí te propongo una para que puedas ir cogiendo medidas. Así que, mientras tanto, os dejo hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!